En los años 80 y 90, yo recuerdo porque este programa no viene de ahora, se necesitó ubicar plantas de este tipo agrediendo el medio ambiente. Ya no es necesario nosotros tener este tipo de barcaza de producción agrediendo el medio ambiente. Esa barcaza que está ahí obedece a una empresa y a un empresario que tiene nombre y apellido y tiene ubicación. Lo que tienen es que implementar los protocolos legales para que sea notificado y sea eliminada de una vez por todas, porque ya no es necesidad de nosotros tener este tipo de violación, porque tenemos mucha producción de energía eléctrica y entonces tenemos que salvaguardar el río Sama. Lo único que yo digo es que no hay violadores pequeños y violadores grandes. Aquel que está descargando su residuo en el río Sama también debe ser llamado capítulo. Todo el que sea un violador de la ley, sin importar estatura, yo estoy de acuerdo en que hay que someterlo a la obediencia, que deben tener los permisos para operar, pero aún obtenidos los permisos, si al final se determina que hacen daño, deben ser retirados. En el año 2021, el año pasado, la Procuraduría General de Medio Ambiente hizo un allanamiento a esas barcazas y estuvo comprobando la calidad de las aguas que ellos arrojan al río. Y nosotros nos interesa saber cuál fue el resultado de ese allanamiento y de ese proceso que inició la Procuraduría General de Medio Ambiente. Cualquier delito ambiental tiene que ser perseguido y tiene que ser sancionado. Si no se hizo un estudio de impacto ambiental, eso viola la ley 64-00 de Medio Ambiente que obliga a que ese tipo de operaciones deban tener como prerequisito un estudio de impacto ambiental que justifique la otorgación de los permisos ambientales. Entonces, si eso no se hizo, también hay sanciones que se pueden aplicar y que deben aplicarse para evitar que se siga haciendo el daño que se le está haciendo en nuestro país al medio ambiente y los recursos naturales. Si se demuestra que el daño es como se denuncia, pues por supuesto que estoy de acuerdo con que sean movidas. Gracias. 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 Gracias.